¿Qué tal chicos? Buenos días, tardes o noches. Yo soy Sans y el día de hoy tocaremos un tema que muchos se notaron del trailer de lanzamiento del juego, pero pocos le han dado la importancia suficiente para relacionarlo con lo que está pasando actualmente con la radio. Este trailer que fue llamado No Time to Explain, que traducido al español es no hay tiempo para explicar. La curiosidad aquí es que en la misma podíamos ver que estaban Colt, Shelly y otros personajes peleando y casi hasta el final, se podía observar perfectamente una caja de supervivencia, esto en ese momento nos llevó a pensar que este modo de juego pasaría a ser de 3 contra 3, o que estaba pensado para que fuera así, ya que recordemos que estaban peleando Mortis, Crow y Spike, contra Shelly, Colt y Poco. Después de haber explicado eso, si nosotros ponemos en cámara lenta el trailer, en una parte podremos ver que Shelly, cuando es arrastrada por el gas venenoso, esta es levantada de su pie, y unos segundos más tarde podemos ver que de igual manera mientras se encuentra dentro de ese gas, ella se mueve de manera errática, casi involuntaria. Aparte de que también pasa lo mismo con los demás personajes, si esto lo relacionamos con lo de la actualidad en el juego, la reciente animación de Supercell en la que aparece Colt y Spike, sumándolo al origen de Colette, da como resultado que ese gas tiene cierto poder en el juego ya que, incluso lo podemos ver saliendo de la cúpula de Star Park al final de ese tétrico video. Aparte, en la página de Star Park aparece una imagen, la cual nos indica como liberarnos de un gas bioquímico. Regresando con la animación de Colt, en ella, él se da cuenta de que es un personaje ficticio y que nada es real, para finalmente pasar a una escena en la cual todos los brawlers están destruyendo la tienda de regalos y nadie está peleando contra nadie, Si eso lo ligamos a unos diálogos de la radio que al parecer son de Gale, nos daremos cuenta de que Star Park no es un lugar de entretenimiento sano, sino es un lugar de experimentación con gente humana a base de armas biológicas. Entonces por eso sería que en la radio, Gale suena bastante agitado y dice que ellos ya saben la verdad, refiriéndose a los brawlers, además de que Colette posiblemente vio algo traumático en ese lugar y quedó loca consecuentemente, sumado a su pasión por los brawlers, da como resultado una pieza más en este juego de ajedrez. Esto nos lleva a pensar de que Supercell planeó esto desde mucho antes, y nos lo había dicho desde el primer momento en que se anunció todo y nada fue ningún error. Y bueno fanáticos de Brawl Stars esto sería todo de mi parte, recuerden que estas son teorías hechas por mi y el fandom de este juego. Recuerden que en la serie de Brawl Stars que haremos, se expulcará todo, pero desde la perspectiva de los brawlers, ya que no quiero hacer un podcast de media hora, que va a ser más aburrido que las clases de matemáticas. Bueno, me despido y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!